el cocodrilo y las tortugas si no se comen las tortugas oiga vamos cocodrilo le damos la vuelta ahí viene la tortuga ay que grandota tortuga, cocodrilo y otro cocodrilo allá aquí en plebiscan parece que no hubiera pero ahí están los cocodrilos se esconden ¿cuánto mide ese que va allí? se ve grandote más de dos metros tiene escamas ya lo hicimos enojar, sigale chiflando sigale chiflando vamos con estas ramas no te pares no te pares ¿cómo se llama? esta se me llama la... ¿cómo se llama Vicente? este quién sabe qué es una chica de lomo verde lomo verde no, ese no es lomo verde es una de sus hembras es una de sus novias es una de sus novias lo ves, te está diciendo novia y se comen la mano si, es bien más cerca ok, el cocodrilo o no oye, ¿usted ha comido tortuga? marina, si la mano si, antes cuando... matábamos a los cocodrilos, tortugas, venados, iguanas, cabalís, champientes todo lo que hubiera parte de esa cacería para comer y llevarlos a vender al mercado era la forma de sobrevivencia oye, ¿qué son esos? es anona silvestre un poco similar a la guanábara ah, bueno es que eran peras entonces hemos cambiado de mentalidad gracias a unos compas a la Ciudad de México que nos trajeron la idea de que este lugar se podía conservar, protegerlo pero teníamos que trabajar mucho para hacer ese cambio hacer el... aceptar el cambio y la mentalidad entonces nos costó mucho trabajo de escuchar a estos hombres y nos hablaban de tanto plástica y que conservar y cuidar y proteger y que futuros y que generaciones y habla y habla pero no nos caía el 20 porque la pregunta era de qué chico vivía si no es por conservar, por cuidar entonces al final ellos nos dieron la alternativa que el ecoturismo que a largo plazo claro nos lo dijeron a largo plazo y iba a ser este rentable que iba a venir la visita hacer turismo y miren, gracias a ustedes es la realidad que estamos viviendo ahora ¿cuánto fue de eso, Vicente? ahora tenemos 25 años con esta lucha ahora es la realidad de que vivimos ahora cuidando nuestros recursos naturales y esperando la visita como ustedes no están en la rama económica y seguir cuidando esta reserva entonces... todo esto es lo de... lo de huracanes lo de huracanes y esos pequeñitos árboles se están reforestando se están haciendo... planes de... de reforestación de... por eso se ha prohibido meter la mano en la laguna jajaja si, ya nos dimos cuenta jajaja no, ahora la madre ya no la suena nos quedamos sin mano si... oh no cocodrilo y iguanas cocodrilo y iguanas jajaja no, hay siempre las precauciones hay que estar las vivas hay que tomarlas de edad hay que estar bombido hay que estar bombido hay animales hay una reacción son animales no faltan de agrederte no de defenderte pero de ellos animales siguen siendo animales si y cocina es igual que todo un pinche en agarra jajaja quisiera aquí vamos a descansar en la palanca si es el mas chico es el mas chico y mide 2 metros y medio como 2 metros y medio y es de los mas chiquitos si y como siempre ahi estan las iguanas ahi estan las iguanas ahi estan las iguanas uno hasta el otro gracias